¡Hola Pecosis! ¿Cómo estáis? Yo soy Sara Pecas y estoy encantadísima de estar otra semana más con vosotros y vosotras en el canal. Habéis leído bien, han vuelto los weeklies, tenía muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas de volver con los weeklies porque sé que os encantan y haréis un apoyo brutal a estos vídeos, así que preparaos porque viene un verano cargadito y os lo voy a contar todo. Creo que subiré este vídeo el sábado probablemente o domingo, pero creo que el sábado y yo no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy en España y si mi avión no se ha perdido por el océano Atlántico, ¿estaré en Los Ángeles? Os prometo que me explota la cabeza y que hasta que no esté en el avión y hasta que no aterrice no me lo voy a creer. Ha sido todo súper, súper, súper rápido. No me voy con mi hermano, que muchos seguramente os penséis que voy como de acompañante de mi hermano que va al torneo de Fortnite, pero para nada, o sea, no tiene nada que ver, él va a su rollo. Ha coincidido en fechas, cosa que me alegro porque sí, seguramente coincidamos ahí en Los Ángeles, pero yo voy por otra cosa totalmente diferente, que es que no me lo creo a lo que voy. Estoy súper ilusionada, aún no me dejan contaros nada, pero lo voy a grabar todo y os lo voy a enseñar todo porque si a mí me ilusiona, o sea, y si yo estoy flipando a lo que voy a Los Ángeles, vosotros no os quiero contar. Pero no os quiero meter más hype, así que vamos con esta semana que ha sido bastante intensa. Hola, pecosis. Es probable que me veáis un poco mal porque son ya casi las 10 de la noche. Solo vengo a comentaros que es lunes y que llevo todo el día trabajando sin parar. Esta semana va a ser bastante caótica, ya lo vais a ver. Se me han juntado como muchísimos proyectos en una misma semana, muchísimas cosas muy chulas y estoy un poco agobiada, la verdad, no os voy a mentir. Pero hoy he tenido un momento en el día en el que me he agobiado muchísimo y he sentido que no tenía tiempo material para hacer todo lo que tenía que hacer. Y nada, que tengo muchas ganas de esta semana porque creo que va a ser muy, muy, muy guay. Y poco más, que estoy muy contenta de estar de vuelta y ya está, que hoy el día, pues que es lo que ha sido trabajar y trabajar. Y que voy a cenar, voy a seguir trabajando un poquito más y que mañana es martes y mañana nos vemos. Así que ya está, que os quiero mucho. Seguro pendiente de hacer vídeo enseñándoos un poco el coche que me he comprado. Que por si no lo sabéis me compré un coche hace unos meses, creo que no lo he enseñado por ningún sitio aún. No voy a hacer un vídeo enseñando mi coche, ni mucho menos, pero sí que tengo pensado en algún weekly. Enseñaros pues cómo es, por qué me he comprado ese coche, etcétera, etcétera. Iba a ser en este weekly pero no me ha dado tiempo, así que en uno próximo lo vais a tener. Lo que sí que me he comprado, que me ha hecho mucha ilusión, es un trípode para el coche porque tengo como una hora de camino todos los días hacia el trabajo y una hora de vuelta. Y he pensado en o hacer un formato rollo carpool o coche para subir al canal o parte de los weeklys grabarlos desde el coche. Dejadme si os gusta la idea de hacer un carpool y dejadme ideas de qué os gustaría ver en ese contenido. Una de las cosas más interesantes de esta semana fue un evento que ha habido en Lash durante bastantes días en contra del uso del plástico de un solo uso. Han hecho una Naked House, que es como una simulación de una casa con un montón de productos de belleza, bueno, productos de todo, libres de plástico. ¡Amiga! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Te echo de menos! Ya, con mucho que no nos vemos, Pecosis. Pecosis desde viaja a Marruecos. ¡Madre mía! ¡Te echo de menos! No me quieres nada ya. No me quieres nada. Nunca queda conmigo. ¡Qué malo es el tiempo, chicos! ¡Qué malo es el tiempo! ¿Y cuánto nos hace falta? Dios. La verdad que sí. ¡Marena! ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? Estuve con Goldem cenando en Kera Chai, que creo que os he hablado de Kera Chai alguna otra vez. Es un restaurante tailandés que me tiene enamoradísima y su plato estrella, o por lo menos a mí el plato que más me apasiona, son las brochetas de pollo con salsa de cacahuete. Pecosis es miércoles. Es como mi único día libre de toda la semana. Bueno, libre y no es libre porque estoy aquí con el fologoro este que me está liando para que le haga unas fotitos. Igual que me lias de toallet. ¿Y qué os iba a decir? Nada, que ya son las 7 de la tarde. He estado trabajando en la oficina hoy. Siento un montón si no os enseño nunca nada de la oficina, pero es que en esta nueva empresa es complicado porque no es igual y la gente no está tan predispuesta a que se les pueda grabar. No es fácil y de momento no creo que pueda enseñaros nada. A ver si hacemos alguna quedada con mis compañeros y os los enseño porque son súper majos. Pero de dentro de la oficina, de momento no. Unas fotillos a mi hermano con el tripodillo este, con esa camiseta y poco más que las veréis muy pronto en su Instagram. Últimamente me cuesta muchísimo levantarme y me levanto como súper cansada. No os imagináis las ganas que tengo del fin de semana. Pecosos, creo que es la primera vez en la que estoy grabando otra de mi nuevo coche. Me compré un adaptador para poder grabar aquí dentro. Pecosis, ayer intenté grabar en el coche yendo hacia YouGamers, pero soy una youtuber súper fail y se me agotó la batería. He debo decir que me la pasé súper bien. Luego estuvimos en una heladería de Madrid que yo no conocía, que no me acuerdo cómo se llama la verdad. Pero me pedí, puedes pedir diferentes sabores de helados. Tienen todos muy buena pinta. Y luego puedes añadirle toppings. O sea, dentro de lo que es el helado te pueden poner avellanas, nueces, fresas, coco, lo que tú quieras. Y yo me la pedí de chocolate negro, de más de 70% y de avellanas. Y la verdad es decir que estaba súper, súper, súper bueno. Después estuvimos ahí comiendo y charlando y todo eso. Y fuimos como a un bar, no es restaurante, es como un bar como para tomar algo. Que se llamaba El Bosque... El Bosque Encantado, me lo estoy inventando. Pero es como una cafetería ambientada como si fuera un cuento en plan rollo un poco alicina del país de las maravillas. Y es decir que me gustó muchísimo. Pedimos el hummus de remolacha y unos nachos y estaba súper, súper, súper bueno. Y después de ahí, que es que era el cumple de Alberto y por eso estuvimos todos tomando algo y cenando. Nos fuimos a un restaurante australiano. He de decir que no tenía mucha hambre. Dije, venga voy a probar esta hamburguesa vegetal, a ver qué tal estaba. No tenía mucha esperanza en ello, o sea, de que me fuera a gustar. Y he de decir que estaba súper buena, pero increíblemente buena. Y nada, estoy ya camino a casa, había salido más tarde de trabajar, casi una hora más tarde porque tengo un montón de trabajo. Y me estoy dando cuenta que estoy haciendo un poco el panoli. Y ya está. Y contaros que John Bellion ha sacado hoy nueva canción y estoy enamoradísima de ella. Buenos días, Picosis. Hoy es sábado. Es día 1 de junio. No me puedo creer que estamos ya en junio. Y el día de hoy va a ser bastante movidito, bueno, movidito para mí, porque tengo bastantes cosas que hacer de trabajo, como editar, hacer un vídeo. Y bueno, como es junio, quiero hacer mi plan de junio en el bullet, como siempre os cuento. Lo primero que voy a hacer es ordenar esta habitación, que está bastante desastrosa. Lo dicho, vamos a por este sábado maravilloso. El fin de semana estuve un poco reorganizando mi mes de junio. Sabéis que tengo un... Bueno, si no lo sabéis, os lo explico. Tengo como un cuaderno donde cada mes me organizo un poco eventos que tengo, qué quiero hacer, si tengo viajes, próximos vídeos. O sea, como que un poco, pues eso, organización del mes. No sé, hay gente que lo llama bullet, pues yo lo llamo cuaderno, en el que además escribo mis ideas cuando me surgen, a veces dibujo. Es como un pequeño diario también, donde tengo plasmado una parte de mí muy grande. Y siempre me gusta hacerlo a final de mes, antes de que empiece el siguiente mes. Y este fin de estado haciendo, pues, un poquito eso. Además, también me gusta dibujar portadas y, bueno, fricadas de las mías. Y también voy a empezar, ya de hecho, ya he empezado, mi reto de verano de este año. Pero este año también lo estoy haciendo y, bueno, os iré contando por mis redes o por aquí, por los weeklys, cuáles son mis retos de este año y si los voy cumpliendo. Además, bueno, esto no os lo voy a contar todavía porque si os lo cuento se agafa, así que aún no os lo voy a contar. Estoy pecosis en casa de Miguel y Rocío, que estamos viendo la Champions. Estoy con Mini Pauli, que ha sido su cumple, que sí. ¿Cuántos has cumplido? Tres. Tres añitos. Y vamos a cenar súper rico. Estamos haciendo edamames, guacamole, hummus y pizza casera. Pecosis, nos vamos de cumpleaños al cumple de Mini Pauli. Así que tengo un montón de ganas porque seguramente que hay comida súper rica. Y para acabar la semana tuvimos el cumple de Mini Pauli, la niña de una de mis amigas. Y os lo enseño un poquito porque, pues, yo también sigo siendo una niña y en el cumpleaños había el típico chisme estos de colchonetas y pelota y bolas de estas de... ¿Bolas de pelotas? Piscina, piscina de bolas. Y... y bueno pues... Para nada acabé saltando también en las colchonetas. Me voy rapidísimo a quitarlo porque tengo que hacer la maleta. Tengo que preparar millones de cosas y me voy mañana. Estoy muy nerviosa. O sea, estoy muy nerviosa. Además, me voy súper sola. O sea, me voy súper solísima. Así que seguidme en Instagram para seguir mis aventuras porque no sé lo que me voy a encontrar en Los Ángeles. Sinceramente. Os quiero muchísimo y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.